Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este su canal, Eva en su paraíso. El día de hoy vamos a ver algunas plantas de las que me siento muy orgullosa por diferentes razones. Quiero mostrárselas, quiero compartirles ese cariño que tengo por ellas, así es que espero que me acompañen hasta el final de este video. ¿Qué te parece que comencemos? Como les decía, estas plantas son especiales para mí, aunque tengo muchas, pero estas son especiales por diferentes razones. Perdón por el polvo que tienen mis plantas, pero por más que uno le riegue arriba, aquí como les comenté en otro video, es muy polvoso. Miren, les quiero comentar de este calanchoe. Yo tengo varios calanchoes, porque me di cuenta de que al poner un pedacito de calanchoe que se cae, donde quiera crece, donde quiera florece, y les voy a poner ahorita algunos pedacitos que tengo que están floreciendo, pero este en especial, ahorita se los muestro, porque yo puse varios pedacitos igual. Pueden ver aquí que es una planta frondosa, pero es porque son varias plantas. Y no todos, no todos prenden bien, aquí pueden ver que tiene algunos palitos que se secaron. Por ejemplo, este, ya de aquí está seco de abajo, está flojo. Pero este le corto donde, donde ya está bien, lo vuelvo a meter aquí en la tierra y ya queda muy bien. También lo tengo aquí abajo de mi camelina. Miren cuántas hojitas tiene, pero aquí hay que ponerlas otra vez. Lo que hago es que se las deshago y las vuelvo a dejar aquí adentro. Miren, como pueden ver aquí cuántas plantitas hay adentro, y sólo así se puede hacer una planta que esté llena, llena de hojas y en su momento de flores. Y les platico esto porque cuando yo empecé con las plantas, tenía como uno o dos calanchos que compré y como apenas empezaba, no sabía mucho de plantas y se me estaban muriendo. Se que me di cuenta que ya me quedaba un pedacito nada más de la plantita, pero como digo, aunque se pudra de abajo, se queda lo de arriba y uno se da cuenta de que todavía tiene algo de plantas. Así es que agarré esos pedacitos y los planté en la tierra. Y ahí empezaron a nacer otra vez los calanchoes. Y me di cuenta de eso, de que con pedacitos uno puede volver a hacer plantas y de muchos colores. Cuando me di cuenta de eso, empecé a comprar otra vez calanchoes. Así es que tengo de varios colores, tengo de varios, de varios tipos. Ahorita les voy a mostrar algunos para que vean sus flores, a pesar de que son flores pequeñas. Eso todavía no florece porque no está en pleno sol. Apenas como les digo, está creciendo, ya que lo puse desde muy pequeñito. Y estoy orgullosa de él porque está muy bonito, muy frondoso y espero que pronto tenga flores. Esto es de lo que les hablo. Miren qué plantita tan pequeña hay aquí. Pero como ellos les de el sol, pues por eso tienen flores. Y miren, apenas está, ya dio esta flor y ya le está abriendo botones. Acá tengo otro. Miren, les digo que qué plantitas son, son unas pequeñeces. Aquí los tengo con unos rosales y con unos geranios. Y los puse aquí porque quiero que ellos estén aquí en la orilla y se llenen aquí de calanchoes. La bella flor que tiene y me gusta porque son muy florecidos los calanchoes. Vamos a subir aquí arribita a otra maceta. Miren qué hermosura. Y vean la plantita pequeñita que está. Aquí pueden ver mi mano y miren, es una plantita muy pequeña. No se desanimen con los calanchoes, son muy fáciles de cuidarlos. No necesitan tanto riego y les gusta mucho el sol. Aquí tengo otra plantita colgante. Y se fijan, esta flor es muy diferente porque tengo varias de estas. Varias de este tipo de plantas. Aunque de acá no está tan florecido. Pero miren de este lado. Cualquier calanchoes es hermoso. Pueden ver que este es de otro tipo de flor. Aunque es del mismo color, es una flor más doble que este. Y sin querer, aquí quedaron juntos. Como les digo, pongo pedacitos que no sé ni de dónde son ni cómo son. Pero yo ahí los pongo. Aquí tenemos otro que también es doble. Tengo igual que en los anteriores, tengo amarillo doble y amarillo sencillo. Miren qué hermoso está. Los calanchoes visten de color, visten de mucha floración nuestra casa. Cuando ven un calanchoe, comprenlo o si le regalan un pedacito, plantenlo y verán cómo muy fácil se les va a dar. Hay gente que me ha dicho que les da trabajo, pero yo creo que como a todos, hay plantas que se nos resisten. Pero siempre hay que estar haciendo nuestra lucha. Siempre con mucho cariño, con mucho amor, con ganas de verlos en nuestro jardín. Y así es como nos ha dado resultado. Aquí tengo esta belleza que hace un año me floreció muchísimo, como si fuera un florero. Y ahorita está floreciendo, pero nada más de un lado. Son hermosos. Y si llega a podrirse también, como les platico al principio, pueden cortarlo de arriba, volverlo a plantar y se vuelve a dar muy fácilmente. A mí me han encantado los calanchoes. Además he visto en los viveros que son plantas muy económicas. La verdad son muy baratas, los dan como a 15 pesos, a menos de un dólar. Y están bellos, hay de muchos colores. Imagínense nada más si no nos van a vestir nuestro jardín con tanto color. Y que más queremos, una planta fácil, una planta florecida y económica. Y de aquí venimos a esta corona de Cristo que la tengo desde hace mucho tiempo. Y como pueden ver aquí corté unos pedacitos. Como eran mis primeros brotes que quitaba, no se me dieron muy bien. Porque a estas coronas de Cristo me di cuenta que no les gusta casi la humedad cuando uno recién pone los esquejes. Así es que pues no se me dieron muy bien, pero todos siguen haciendo intentos. Ya saben que nosotros como jardineros nunca podemos darnos por vencidos. Siempre vamos a tener que estar haciendo porque eso ya está dentro de nosotros. Vamos a estar poniendo esquejes, vamos a estar poniendo semillas. Porque es tan hermoso ver como nuestras plantas se recuperan cuando están tristes, cuando empiezan a nacer de semilla o de esqueje también. No nos podemos quitar ese lujo de estar haciendo constantemente eso en nuestro jardín. Y aunque es una flor pequeña, es una flor con mucha personalidad ya que tiene un color muy contrastante con el verde. Y me encanta. Y a raíz de la que lo corté, miren cuánta floración está dando. Otra platita que les quiero mostrar es esta suculenta que le llaman tipo cebra. Esta suculenta la compré una vez que fui a un tipo rancho, punto de donde yo vivo. Y tenía muchas ganas de esta planta porque yo la había comprado con otras plantas. Y como era apenas empezaba yo en aquel tiempo a tener mis plantitas, casi no las regaba. Y vi que estaban perfectas y que estaban muy bien. Entonces esa plantita la quise sacar y cambiarla a una maceta para que estuviera sola. Y al cambiarla pues la regué de más y se me pudrió. Se me echó a perder y dije no puede ser porque tenía muchos años ya con ella. Y no crecía mucho por lo mismo que no la regaba tanto y no la cambiaba casi de maceta. Tenía yo creo como dos años conmigo. Y de repente que la cambio y que se pudre. Y se me quedó esa espinita de tener otra vez esta plantita, perdón. Y una vez que andábamos en ese rancho la vi pero estaba muy pequeña y además no estaba ni en maceta. La señora la tenía ahí nada más recargada con otra plantita. Y cuando la vi le pregunté que cuánto la daba y me dijo que en 10 pesos aproximadamente medio dólar. Y le dije pero no tiene maceta y me dijo no importa usted póngala en una maceta con poquita tierra y le van a hacer. Dice no se preocupe por eso. Y así lo hice y ya traté de no regar tanto por lo mismo porque apenas empezaba a conocer de plantas pero ya tenía esa experiencia. Y de ahí la puse en una maceta muy pequeña porque como le digo era un pedacito como este. Así de pequeño. Y miren cuántos hijos ha dado. Está llena de hijos. Está muy bonita. Y es una planta que me hace sentir orgullosa porque a pesar de que pues no sabía cuidarla. Lo único que se me metió en la cabeza es no regar tanto. Y ahora veo que si le gusta el agua pero como siempre cuando no están acostumbradas como la que yo tenía a tanto regar pues se pudrió. Aquí tiene hojas metidas miren de la camelina que está aquí abajo. Así es que miren qué hermosa está. Y esta sí la riego un poco más. No se rega tanto pero sí la riego un poco más que las otras suculentas. Y está hermosa. Y no quiero ni sacarle hijos porque me encanta como se ve así. Ya no quiero sacarle tantos hijos a las plantas porque la verdad ni lugar tengo. Y además se ven tan bonitos así de frondosas. Es una de las plantas que me tiene encantada y muy orgullosa. Déjame en los comentarios qué te parece y si tú tienes este tipo de planta también. Está muy bonita. Y aquí junto a ella tengo esta rosa negra que también es otra suculenta. Y también estoy muy contenta y orgullosa de ella porque esta era una plantita muy pequeña que compré. Y nada más era una roseta y de un de repente en fechas para atrás empezó a llenarse de estas florecitas que son los hijitos pequeños. Y tiene muchísimos. Como podemos ver aquí miren. Y la tenía en pleno sol pero como era una planta muy pequeña cuando empezó a salir el sol más fuerte la cambié aquí a media sombra. Y le doy el sol un poco de la mañana y un poco de mediodía. Pero como está un poquito aquí abajo de mi camelina o de mi bugambilia le da el sol filtrado. Y miren cómo está aquí de larga. Y no se rían de mis nudos que le hice porque pobrecita cuando la trasplante no sabía cómo agarrarla porque quedó como muy muy floja ya que pues obviamente no la podemos poner hasta abajo de en esta maceta. Y entonces lo que hice fue ponerla a media maceta y quedaba muy débil. Es que le puse este tutor y le amarré aquí un cordón feo que encontré pero le sirvió muchísimo y miren está muy grueso del tallo. Cuando yo la compré era una planta muy delgadita muy finita y ya pueden ver que ya está grueso este tallo. Así es que estoy muy orgullosa de esta planta que está muy hermosa. Espero que crezca y que se ponga todavía más frondosa de la parte de arriba porque parece un arbolito. Y otra de las plantas de las que estoy orgullosa a lo mejor van a decir pero pues eso que miren esta petunia es del año pasado. A mí no me han durado tanto estas petunias acaba de florecer. Les voy a mostrar una flor si la tengo por aquí porque parece que saqué una foto. Es una flor blanca y me he dado cuenta que ella te va a llevar más flores. Aquí pueden ver mosquitas blancas que se le han pegado pero a ella no le hicieron nada y se quedaron pegadas y se les murieron. Pero miren ya cómo va esta hermosa. Esta todavía está pequeña pero veo que sí va a volver a dar flores y se va a volver a poner grande. Y me da orgullo porque bien sabemos que nuestras petunias se nos mueren muy fácil pues esta me ha durado. La estuve cuidando poco a poco y miren aquí la tengo. Más adelante espero que se ponga hermosa y se las voy a mostrar en otro video en una foto. Aquí junto de ella está una que se llama nicotiana que es roja y miren de hermosa. Y se las muestro porque ella yo la puse de semilla. Y aparentemente se le ven las flores como blancas amarillas pero son rojas. Y ya lleva muchas muchas flores. Está todavía pequeñita pero veo que sí le gustó. Y vaya que yo he puesto varias semillas como ustedes han visto. No todas se dan porque a veces no es la fecha indicada pero a mí siempre me gusta hacer experimentos. Y ya se viene la primavera y es tiempo ahora sí de plantar nuestras semillas. Aquí en el hemisferio norte es hora de empezar a plantar semillitas para tener muchas muchas de estas plantas. Esta es muy parecida a la petunia. Sus hojitas porque son también peluditas. Aunque es diferente la flor y también la hoja pero son muy muy parecidas. Es otra planta de la que estoy muy orgullosa que esté aquí en mi casa. Otra planta que me encanta y que estoy feliz que esté en mi casa es esta que tengo de semillas. Ya se las había mostrado anteriormente en un vídeo. Tengo aquí tres y una pequeñita. Esta es una. Aquí está otra. Y acá está otra. Pero aquí tengo también otra pequeñita. Está muy chiquitita. Y primero estoy orgullosa de ella porque como les digo la obtuve de semilla y miren qué hermosa. Me he dado cuenta con ellas que el ir alimentándolas poco a poco es la forma de que vayan creciendo. Porque están en un lugar un poquito más grande y más alimento. Y miren me ha dado resultado con ella. Esta planta es de media sombra. Si le gusta el sol, pero el sol de la mañana o sol filtrado. Porque si no se desmaya completamente y también le encanta el riego. Y se las quiero mostrar. Primero porque estoy orgullosa de ella. Que me encanta. Y porque ya me va a florecer miren. Aquí lleva una florecita. Y es la primera flor que me da. Y esta planta ya tiene un año que yo puse esas semillas. Vean lo que es la paciencia de que tenemos que tener nosotros en nuestro jardín. Para tener nuestras lindas plantas. Muchas veces nosotros nos desesperamos. Y queremos ver nuestras plantas todavía bonitas. Sobre todo plantas que tenemos del vivero. Que pues si ellas están muy hermosas. Pero también necesitan su tiempo. Porque vienen como les he dicho muy cansadas. Las han hecho florecer con mucho abono. Y ellas también quieren descansar. Y si no hay que ponerle nosotros otro sustrato. Que les ayude para que sigan floreciendo. Y no se nos decaigan. Pues miren aquí tienen esta hermosa planta. O hermosas plantas. Y les voy a poner una foto de las flores. Que va a dar. Y que son también hermosas. Ya saben que los que somos jardineros. Pues no hay flor. Que no nos guste. Ni planta también que no querramos en nuestra casa. Y por último. Quiero mostrarles. Este lindo arbolito de Jade. Que lo compré. Hecho una pequeñez. Era una plantita pequeña. Como siempre compramos nuestras suculentas. Que vienen en unas canastitas cuadradas. En unas macetas cuadradas. Muy chiquititas. Le voy a poner aquí una foto de esas macetas. Y miren de hermoso que está este arbolito de Jade. Aquí esta parece que le caen esferas con estas flores de mi camelina. Es un árbol que ya está grande. Y miren lo grueso que está. Y les digo era una plantita tan pequeña. Tal vez como esta. Un poquito más grande. Pero de este tipo de plantita. Y como pueden ver aquí ya lleva también dos hijitos. Y pues estoy orgullosísima de este arbolito que empezó a crecer igual. Sin pensar que iba a crecer tan grande. Tiene aquí una de sus hojitas ya todas secas. Mira ya se le va. Ya se cayó. Pero así ha dejado alguna que otra hoja. Pero miren qué grande está este arbolito. Lo tengo aquí en pleno sol. Él está encantado de estar en el sol. Es un arbolito que me tiene maravillada. Porque la verdad cuando uno empieza con sus plantas. Uno no cree a veces que estas plantas van a crecer tan grandes. Sobre todo las personas que no tenemos tantos años en estas plantas. O en las plantas más bien. No pensamos que vamos a tener esos alcances. Porque veo que sí. Hay personas en YouTube que tienen plantas muy grandes. Muy hermosas. Y la verdad es porque ellas también han aprendido. Se merecen esas plantas. Y la verdad yo estoy orgullosa de eso. De que podamos como personas que tenemos nuestras plantas pequeñitas. Tener este tipo de plantas tan grandes. Tan bellas. Y pues quería comentarles esto. Quería compartirles esas plantas de las que me siento. Muy muy contenta de tenerlas en mi casa. Y les deseo a ustedes también que tengan plantas así muy grandes. Hermosas. Sobre todo que tengan años de compañía con esas plantas. Es porque ellas son nuestra compañía. Con ellas venimos luego aquí a platicar. A veces nos sentimos tristes y venimos a estar con ellas. Así es que ellas también son nuestras compañeras. Pues espero que les haya gustado este vídeo amigos. A mí me encantó haberles compartido estas lindas plantas. Así que espero que les haya gustado este vídeo. Y si fue así regálame un me gusta. Comparte mi canal con las personas que les encanten las plantas. Como a ti como a mí. Considera suscribirte. Y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Bye.